Flor y Canto presenta Número 487 del compendio del Catecismo y con él inauguramos, comenzamos el sexto mandamiento No cometerás actos impuros El primer número, como digo, es el 487 y pregunta ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? Dios ha creado al hombre como varón y mujer con igual dignidad personal y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual reconociendo la importancia de la misma para toda la persona su especificidad y complementariedad Bueno, es muy interesante ver cuando el compendio del Catecismo va a abordar el sexto mandamiento por dónde empieza y curiosamente comienza por la identidad La sexualidad nos está iluminando nuestra identidad Ser hombre, ser mujer no es una cuestión baladí No, no es como ser rubio, ser moreno Como ser calvo, tener mucho pelo Ser alto, ser bajo A ver, esos son elementos que no configuran nuestra identidad Sin embargo, ser hombre o ser mujer es algo que pertenece al núcleo de la identidad humana Por eso el primer punto del sexto mandamiento comienza por ahí ¿En qué sentido la sexualidad configura la identidad? Fijaros que la propia palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es bien significativa a este respecto Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Hay un subrayado muy especial de cómo Dios ha creado al ser humano A imagen de Dios Y los creó varón y hembra Y a su imagen los creó Y forma parte de ese ser imagen de Dios El ser hombre, el ser mujer Estamos en un tema nuclear Porque fijaros, la sexualidad tiene tres finalidades Una finalidad es La expresión del amor Segunda, la transmisión de la vida Pero también, a veces nos olvidamos De que la sexualidad tiene también la finalidad de la propia Configurar nuestra propia identidad Masculina o femenina Estas son las tres finalidades De la sexualidad La expresión del amor La transmisión de la vida Y la configuración de la propia identidad Por lo tanto, este punto Está tocando además Está tocando algo Clave En lo que en este momento La ideología de género está cuestionando La ideología de género Mejor dicho Uno de sus presupuestos Es el hecho de que El sexo El sexo forma parte de un género cultural En el que cada uno tiene que elegir Uno tiene que elegir si ser hombre Tiene que elegir si ser mujer Forma parte de la elección del hombre Su género Y obviamente Tanta la afirmación es contraria A la propia ley natural No soy yo el que elijo ser hombre Ser mujer Es muy importante que uno Acepte su identidad Y se configure con ella Superando todo tipo de complejo Fijaros Hay un párrafo muy interesante En la encíclica Laudato si Como sabéis La encíclica Laudato si Es una encíclica sobre ecología Del Papa Francisco Y hay muchos que ignoran Que en ese contexto Del respeto ecológico El Papa abordó esta cuestión La cuestión del transgénero Y en el punto 155 dice La ecología humana Implica también algo muy de fondo La necesaria relación De la vida del ser humano Con la ley moral inscrita En su propia naturaleza Necesaria para poder crear Un ambiente más digno Decía Benedicto XVI Dice Laudato si Que existe una ecología del hombre Porque también el hombre Posee una naturaleza Que él debe respetar Y no puede manipular a su antojo En esta línea cabe reconocer Que nuestro propio cuerpo Nos sitúa en una relación Directa con el ambiente Y con los demás seres vivos La aceptación del propio cuerpo Como don de Dios Es necesaria para acoger Y aceptar el mundo entero Como regalo del padre Y casa común Mientras una lógica de dominio Sobre el propio cuerpo Se transforma en una lógica A veces sutil De dominio sobre la creación Aprender a recibir el propio cuerpo O cuidarlo Y a respetar sus significados Es esencial Para una verdadera ecología humana También la valoración Del propio cuerpo En su feminidad O en su masculinidad Es necesaria Para reconocerse a sí mismo En el encuentro con él Con el diferente Fijaros que punto tan importante Del número 155 De laudato sí Es clave por lo tanto La aceptación De nuestra propia sexualidad Del ser hombre Del ser mujer Es una contradicción El que estemos en una cultura Que está subrayando al máximo La importancia del respeto A los ecosistemas Naturales Y que sin embargo Hablemos de la posibilidad De que uno mismo Pues él Vaya a cambiar el género ¿Cómo es posible Que estemos denunciando La violación De los ecosistemas naturales Y al mismo tiempo Pensemos que Yo si no estoy a gusto Con mi cuerpo Yo me hormonaré Yo me operaré Yo no sé qué Y cambiaré de género ¿No? Bueno como veis Un punto muy importante Al mismo tiempo También otro aspecto más Es como Cuando dice el Génesis Hombre y mujer Los creó O sea Varón y hembra Los creó A imagen de Dios De la misma dignidad El hombre y la mujer Tienen la misma dignidad Que decir Que tienen la misma dignidad No quiere decir Que sean iguales No Son distintos O sea La igual Dignidad No se traduce En igualitarismo No son distintos Y por lo tanto Son complementares Y en la complementariedad Se hace posible La comunión La comunión Se hace Se realiza En el encuentro Entre Entre esa diversidad De la masculinidad Y la feminidad Que tiene ese don De complementariedad Al servicio De la vocación Al amor Para la que Dios En la que Dios Ha creado Al hombre Tal es así ¿No? Este es el punto de partida Del número 487 Para explicar El sexto mandamiento Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós 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 Gracias.